Con tus defectos y virtudes me enamoré De tu vida y tus costumbres empecé a querer En el amor y la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un mano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas A tus detalles cariñosos me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobre un mano te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas ¿Para qué? 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 Gracias.